San Luis Potosí, precisamente en el 2010, en el Estadio 20 de Noviembre, aquí en San Luis Potosí, fue tu primer concierto con la agrupación. Ahora regresas como solista, ¿cómo te sientes? Pues siento que ha pasado demasiado tiempo hasta que he podido volver a esta primera suatribut. Creo que fue sobre el 2017, el 2016, que estuve por Pelaya, lo más cercano. Y pues es un placer, porque la verdad, en esta gira todo el mundo me está recibiendo con muchísimo cariño. Y nada, con una gran responsabilidad de querer hacerlo increíblemente bien, lo mejor que pueda, y muy contento y con ganas de salir al escenario. Revisitando grandes éxitos del ayer, platícanos este proyecto que... Bueno, salió un poquito por casualidad, porque yo estaba inmerso en la grabación del siguiente disco de Euroboros. Y bueno, los músicos de Euroboros son gente que tiene mucho trabajo, afortunadamente, son muy buenos músicos, con una gran reputación de España. Tenía muchos proyectos alternativos y yo dije, bueno, acabad vuestros proyectos y cuando lo acabéis ya terminamos el disco y grabarlo. Y yo dije, bueno, ¿y mientras qué hago? Y bueno, me plantearon hacer un concierto acá en México en noviembre del año pasado. Y de uno salieron dos, de dos salieron diez, de diez salieron veinte. Y al final es todo el año 23, guiando por la República y por toda la Latinoamérica. Así que muy contento, con una gira inesperada y que está haciendo todo el disco. Sin duda el cariño de México, uno de los países que más te han recibido. De hecho es el país en el que estoy haciendo, creo que son vinte conciertos, más en noviembre que hay de otros tantos. Ya estoy súper contento porque no me esperaba a recibir este cariño. Y esta gira estoy disfrutando México como nunca porque estoy teniendo bastante tiempo libre. Me están dando tiempo a conocer bastante bien las ciudades y estoy encantado. ¿Qué nos vas a ofrecer esta noche? ¿Perdón? ¿Qué nos vas a ofrecer esta noche? Bueno, pues es un repaso toda la carrera. Tanto de canciones como de disco El Corazón, El Corazón Te Lleve, como con Lóboros, como con Mago de Oz. Obviamente hay muchas canciones que se van a quedar fuera. Pero yo he intentado hacer un repertorio lo más equilibrado para que el fan eche de menos cuantas menos canciones mejor. Aunque yo sé que es imposible. Por eso, según me está dando esta gira a entender, creo que habrá que hacer una segunda parte de ella. Y aún hasta el grupo Aguante 2, porque desde luego sí que hay repertorio como para hacer un concierto de 6 horas. ¿Qué tal los retos hoy en día? ¿Qué tal si me parece para José Andrea después de la gira? Bueno, pues después de esta gira nos embarcaremos la nombra con Los Magos. Es una reunión de los concorrentes primigenios de Magos de Oz, Carlitos, Frank, Salva y yo. Y bueno, ya hemos anunciado que tenemos la primera fecha en Chihuahua el 10 de noviembre. Haremos una presentación de un mes en la República. Y luego ya en el 2024 haremos una gira mundial. Después de esa gira con Los Magos, yo creo que recuperaré hasta que vuelva a Aguante 2 en el 2022. Y después de eso, pues yo creo que igual ya me planteo para Barbaruís. José, ¿qué se siente hacer temblar a Chus? Nada, bueno, yo soy un tontería. Bastante tiene el pobre con lo que tiene. Su diente tiene ya él. Oye, recientemente pues se han visto las salidas de los integrantes de Magos de Oz. Digo, de Z fue más por temas de salud. Pero la gente dice que se ha perdido mucho la esencia de Magos de Oz. ¿Qué crees que se necesite? ¿Tú aceptarías, no sé, hacer una gira con Magos de Oz? Dado que ya tienen un vocalista, pero pues la gente te pide siempre a ti. No, no, mientras esté un camper ahí metido que sea macho, yo no voy a estar en Magos de Oz. ¿Es una probabilidad de que hay una reunión aparte con otros tecnologistas como Juan Magos Z? Claro que sí, ¿por qué no? Sí, es una acción abierta. Yo con Z me he admirado mucho su trabajo porque él se metió en un lío bastante importante que era sustentarme a mí y lo hizo con tesón, con constancia y al final le ha dejado sin frontera, ¿no? Así que yo con Z me he admirado mucho su respeto. ¿Y en el tema personal sacar nuevas canciones, sacar nuevos discos, viene algo? Hasta el 2026 no creo yo. José, ¿algún proyecto de estilo legado de una tragedia? ¿Ahora no? ¿Ahora no? ¿Los vocalistas? ¿Iba a su parte de Magos? No, ahora estoy inmerso en esta gira, luego la gira de los Magos, luego seguramente la segunda parte de esta gira y después ya no quiero mirar más al futuro porque es un arcano. ¿Ya probaste las enchiladas potosinas? ¿Te gustan las enchiladas potosinas? No, he tenido tiempo. Fíjate que estoy intentando hacer tour gastronómico, aparte del tour musical. Y bueno, he comido marisco en Oriente, he comido todo lo que he podido comer y más. Pero todavía las enchiladas potosinas todavía me quedan. Yo creo, bueno, mañana no sé, estoy dudando si salís muy pronto o muy tarde. Yo creo que igual salimos después de comer y así las pruebo. ¿Veremos a los Magos próximamente aquí en Segundo Tocín? Yo espero que sí. De momento haremos en noviembre, solo tenemos un mes para hacer una pequeña gira. Me imagino que haremos presentación pues. Es lo más grande, o sea, haremos 3F, algo en Edo, Monterrey, Guadalajara, Chihuahua y alguna más. Pero no te puedo asimular. ¿Qué haces mexicano? A cada mexicano estoy viendo artistas muy interesantes, Ana Fiori, que es una artista que me ha interesado mucho ahora. La estudié hace poco, me parece muy interesante, lo que ha sido de muy buena calidad. Y bueno, me encantaría, me encantaría tener un truco colaborar con gente como Remuria, como Álvaro. Que todos los otros días había oído hablar de ellos como bandas de tributo, mamá Dios. La verdad que he conocido y trabajado con ellos, la verdad que estoy encantado. Muy buenos músicos. O asimismo también hacer una colaboración con el regional mexicano, no te lo han propuesto. Estoy abierto a todo. Además José Lo, que es el manager que me representa acá en México, es un gran músico, compositor, arreglista y muchos artistas mexicanos. Y él ya me está buscando colaboraciones. Y bueno, algunas son disparatadas, pero bueno, todo sucede. José, ¿qué se necesita para una colaboración contigo? Que, no sé, que me quieran llamar. Solamente. Solamente. Os voy a disculpar que ya nos vamos a tener que preparar. Ha sido un placer. No se ve que estabais todos tan pendientes. Jossi, Toby te ama. Yo soy Toby. Gracias, Toby. No se ve que estabais tantos medios pendientes. Si me hubiese avisado antes, yo hubiese llegado con más tiempo acá. Se ha llegado por la mañana y hubiese atendido gustosamente a todos. Me han dicho que ahora nos tiene que atender. Ya de verdad tenemos que prepararnos otra vez. Antes de tener con más tiempo. Muchísimas gracias por la paciencia. Y muchísimas gracias. Gracias. Mucho éxito. Mucho éxito esta noche. Gracias.